Buenas tardes, gracias por venir, gracias al CARI por esta oportunidad. El título es, como ya lo saben, el diplomático como creyente, con referencia a la librería del Evangelio y el Padre Oseas. Creyente es para mí la persona que puede integrar un grupo que comparta con ella tal condición, que refiere su vida a algo, un conjunto de normas o a alguien, una divinidad o varias, que está más allá de ella misma, fuera de ella, y con lo que o con quien siente una intimidad entrañable, siendo aquello que da sentido a su existencia. Esa convicción del creyente asume a mí entender dos aspectos. Por un lado, orienta todas sus acciones y sentimientos desde un punto de vista íntimo, personal. Por otro, lo enmarca en un conjunto de normas positivas o negativas para su conducta, en cuanto a sí mismo y en cuanto a los demás que integran la sociedad en que vive. Se da a menudo el hecho de que en una misma sociedad convivan varias religiones, siendo alguna de ellas mayoritaria en cantidades fieles. Son raros los estados en cuyas sociedades se practica una sola religión e incluso en ellos siempre existen, por una u otra causa, personas o grupos de otra confesión. Como diplomático, siempre he querido creer que en las bienaventuranzas, cuando se menciona a quienes trabajan por la paz, se refiere a nosotros. No asumido con soberbia, sino como aspiración y regla de conducta a la que he tratado de ceñirme. También he pensado, a partir de nuestra herencia greco-romana, en el hecho de que en su panteón, el dios protector de los heraldos, remoto antecedente profesional, es precisamente Mercurio o Hermes, el mensajero de los dioses, patrono invocado a sí mismo por los ladrones. Dicho esto, para moderar tan elevadas aspiraciones. Estas consideraciones se arraigan en mis experiencias vividas como creyente y diplomático, en medio de sociedades practicantes de otras u otras religiones que la propia. Las diversas culturas constituyen para mí las diferentes maneras en que las sociedades entendieron históricamente sus circunstancias y las respuestas y soluciones que encontraron para cubrir sus necesidades inmediatas, que son ciertamente comunes a toda la humanidad en todas las épocas, y resolver y superar los problemas a los que se vieron enfrentadas. Las lenguas nacidas en el seno de esas culturas y sociedades fueron su manera de expresarse y comunicarse. Las religiones conformaron el marco normativo de valores para la vida en común de esas sociedades. Como diplomático, el relacionamiento, no tanto con las esferas oficiales, que con sus altibajos y matices, comparten un código común aproximadamente universal. sino con los miembros de la sociedad en que se desempeña, le impone, en aras de una mejor comprensión y hasta del éxito mismo de las gestiones que le son encomendadas por el gobierno del país al que representa, desarrollar y lograr un entendimiento lo más acabado y profundo posible de la idiosincrasia de esa sociedad. Ese entendimiento, además de fomentar una atmósfera de cordialidad y respeto en su entorno, que de suyo le facilitará sus tareas y el logro de sus cometidos, hará su vida y la de su familia más fáciles y agradables. Esto configura, en mi opinión, la base misma de las relaciones internacionales. No se trata de tolerancia, sino de comprensión. Lo de trabajar por la paz no es broma ni alusión retórica, sino que para mí se asimila a la condición del diplomático que, al decir de tal era, lo es las 24 horas. Es decir, que se manifiesta en el ámbito cotidiano y en toda índole de actividades y relaciones. Es esto lo que por la parte práctica confiere al entendimiento religioso esa incidencia permanente en la vida de las personas cuando conviven con creyentes de otra confesión que la suya. Las diferencias deben, considero, aceptarse como tales sin sobrevalorar las nuestras ni menospreciar las ajenas, lo que no significa adoptar una actitud acrítica y relativista ni mucho menos renunciar a las propias convicciones. La elección del Papa Francisco y sus primeras acciones, tanto en materia de diálogo interreligioso como de solidaridad humanitaria, en mi humilde apreciación, apuntan a promover esta actitud en un ámbito universal. Es interesante recordar en este contexto que la Compañía de Jesús en la que el Papa Francisco se formó tiene una larga tradición acreditada por numerosos ejemplos históricos de diálogo y estudio de diferentes culturas, desde las aborígenes americanas hasta las de China, India y Japón, sin descuidar las que geográficamente se ubican entre estos extremos. Mucho de lo que hay de conflictivo en las relaciones entre religiones, religiones, culturas, sociedades y estados surge de la percepción de lo diferente como opuesto y amenazante, cuando sólo es diverso. Recuerdo una anécdota histórica y bastante reciente, si bien quizá no tanto en el tiempo como sí en la actualidad de su contexto, que corrobora hasta el absurdo lo antedicho. Al principio de la invasión a Afganistán, tras los atentados de septiembre de 2001 en Nueva York, se difundió la noticia de que aviones de las fuerzas intervinientes habían respondido a fuego desde el terreno, cerca de una aldea e inexplicablemente había muchas víctimas civiles, mujeres, niños. Le dije a mi esposa, seguramente era una boda y los asistentes varones disparaban al aire para festejar. Yo lo dije medio en broma, pero era exactamente lo que había sucedido. Si pude imaginarlo es porque una de mis primeras experiencias, mi destino, que es como en nuestra Cancillería llamamos al primer puesto de un diplomático, fue una boda armenia en Anja, ni bien cruzar la frontera del lado libanés, viniendo de Damasco, donde estaba. Como cónsul, y joven para resistirlo, bajé bailando la colina desde la iglesia hasta la casa del padre del novio, que era el mayordomo de nuestra embajada, y me guiaba. Muchos de los hombres que seguían la cadena asaltando y bebiendo árabe aguardiente anisado, apuntaban cada tanto al cielo con sus rifles y disparaban. Al mismo tiempo, quiero señalar que entre la boda armenia y cristiana de mi recuerdo en el Líbano y la musulmana bombardeada en Afganistán, la religión no era óbice para la manifestación de un rasgo cultural común. Considero que este detalle, a pesar de su contexto anecdótico, abona el argumento sobre la necesidad de no confundir rasgos culturales con convicciones de fe religiosa, a la que muchas veces los primeros preceden en siglos o milenios, y que se ha visto y ve muchas veces teñida e informada por ellos en sus hábitos, costumbres y manifestaciones. De ahí la inconsistencia de acusar a las creencias religiosas de ser fuente o pasto de extremismos y fanatismo. Personalmente, como creyente creo, valga el pleonasmo, que las diferentes religiones son las lenguas que Dios eligió para comunicarse con los hombres de las diferentes culturas. Pero intuyo que el mensaje es en lo hondo el mismo y viniendo de él no puede ser malo. Sin embargo, alcanzar ese mensaje universal no es senda fácil ni tarea sencilla. Las trampas en el camino son muchas y variadas. Además de la incomprensión por ignorancia y la desconfianza y prevención que provocan, deben agregarse cuestiones relativamente simples como un desconocimiento de la cultura, historia y costumbres de otros pueblos o incluso de la propia lengua. En tal sentido, y aunque apunten a otros destinatarios, resultan relevantes, a mi humilde entender, las recomendaciones de la exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, Alegría del Evangelio, aparecida precisamente cuando yo ya estaba redactando este texto. El parágrafo 147 dice, entre otras cosas, ante todo conviene estar seguro de comprender adecuadamente el significado de las palabras que leemos. Quiero insistir en algo que parece evidente, pero que no siempre he tenido en cuenta. El texto bíblico que estudiamos tiene dos mil o tres mil años. Su lenguaje es muy distinto del que utilizamos ahora. Por más que nos parezca entender las palabras que están traducidas a nuestra lengua, eso no significa que comprendemos correctamente cuanto quería expresar el escritor sagrado. Fin de la cita. También volviendo al contexto vinculado a la vida del creyente en sociedades cuya confesión no es la suya y a su interacción inevitable en el caso de un diplomático en el seno de las mismas y con sus integrantes, resulta adecuado lo que señala el parágrafo 183. Una auténtica fe que nunca es cómoda e individualista siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra. La tierra es nuestra casa común y todos somos hermanos. Apuntando, diría yo, precisamente al campo de actividad de un diplomático, el parágrafo 190 señala respetando la independencia y la cultura de cada nación, hay que recordar siempre que el planeta es de toda la humanidad y para toda la humanidad y que el solo hecho de haber nacido en un lugar con menores recursos o menor desarrollo no significa que algunas personas vivan con menor dignidad. De este modo, se hace posible desarrollar una comunión en las diferencias que solo pueden facilitar a esas grandes personas que se animan a ir más allá de la superficie conflictiva y miran a los demás en su dignidad más profunda. Por eso hace falta postular un principio que es indispensable para construir la amistad social. La unidad es superior al conflicto. La solidaridad entendida en su sentido más hondo y desafiante se convierte así en un modo de hacer la historia en un ámbito viviente donde los conflictos, las tensiones y los opuestos pueden alcanzar una unidad pluriforme que engendra nueva vida. No es apostar por un sincretismo ni por la absorción de uno en el otro, sino por la resolución en un plano superior que conserva en sí las virtualidades valiosas de las polaridades en pugna. Parágrafo 228. Este esfuerzo de comprensión y acercamiento constituye, en mi opinión, la base de la acción diplomática, sin que deba entenderse como una postura mística ni fantasiosa, sino que está profundamente arraigada en la realidad del mundo, que si no es concebida como una realidad eminentemente humana en sus fines y propósitos, carece de sentido. Hasta acá esta feliz coincidencia de la que es testigo Marco Gallo, que hoy nos acompaña. Ahora bien, de entonces, ahora, su santidad ha publicado su primera encíclica, Laudato Si, que me permito traducir lo a doceas. Desde su aparición el 24 de mayo, lo que más me llamó la atención fue que las reacciones críticas no apuntaran tanto a sus fundamentos que los tiene y expone, como a que la causa de los riesgos y peligros que señala está en la sobrepoblación del planeta. Un ejemplo paradigmático lo constituye la columna de Nick Cohen en The Guardian el 20 de junio. El Papa Francisco, un libre pensador liberal, no se engañe. Cito, no se necesita ver a la humanidad como un cáncer que mata a la madre Gea para aceptar que un mundo con 7.000 millones está superpoblado y se volverá fuertemente hacinado si la humanidad alcanza los 9.000 millones en 2050. Cada persona más en el planeta aumenta las emisiones de carbón y la demanda de recursos escasos. Su necesidad de energía puede sobrepasar los mejores esfuerzos para diseñar alternativas limpias al petróleo y al carbón y forzarnos a agotar los combustibles fósiles que deberían ser dejados en el subsuelo. Puesto así, el control de la natalidad es una necesidad ambiental. Sin embargo, si argumenta eso, será impactado por una respuesta que puede sonar plausible. Los hijos que la gente pobre tiene en países pobres consumen tan poco que son casi irrelevantes desde un punto de vista ecológico. Por verdad que esto sea, nadie puede actuar a partir de tal percepción sin volverse un monstruo. Ante tal línea argumental, no puedo menos que evocar la modesta proposición donde, con escalofriante ironía, Jonathan Swift en 1729, para resolver el problema de los aparceros en Irlanda que por el costo y la exigencia de los arriendos no pueden alimentar a sus hijos, propone que los padres los críen y vendan a los terrencientes ricos para carnearlos en vez de ovejas, argumentando las ventajas de tal procedimiento. Otro ejemplo de este tipo de ataques lo constituye la improbable vistosidad del Papa Francisco, Pope Francis Packfree Flamboyens de George Will en The Washington Post el 18 de septiembre a días de la llegada de su santidad a Estados Unidos. El Papa Francisco encarna la santidad pero viene arrastrando nubes de sanjurronería con indiscriminado celo de converso abraza ideas impecablemente de moda demostrablemente falsas y profundamente reaccionarias. Estas devastarían a aquellos pobres en cuyo favor pretende pronunciarse si sus prescripciones políticas no fueran tan implausibles como estridentes sus diagnósticos sociales. Implica Francisco que el daño ambiental es irreversible desdeña lo que la tecnología ha logrado con el aire de Londres ver casa desolada Blinkhouse de Dickens y con otras cuestiones. Francisco deplora el consumismo compulsivo un pecado a cuya comisión 1300 millones de personas sin electricidad pueden solo aspirar. Deja el Vaticano para volar por ahí elogiando la agricultura de subsistencia un romance del que mejor se disfruta a 10.000 metros sobre las realidades a las que tales agricultores anhelan escapar. Se planta contra la modernidad la racionalidad la ciencia y al fin contra la creatividad espontánea de las sociedades abiertas en las que la gente y sus deseos no son problemas sino recursos preciosos. Los norteamericanos no pueden simultáneamente honrarlo y celebrar los fundamentos de su nación. Esto último me recuerda el prefacio del retrato de Dorian Gray donde Oscar Wilde afirma el rechazo del siglo XIX por el realismo es la rabia de Calibán al ver su propia cara en un espejo. El rechazo del siglo XIX por el romanticismo es la rabia de Calibán al no ver su propia cara en el espejo. Mutati Mutandi creo que el virulento rechazo de Will y de la idea del mundo y del hombre y de este en aquel que su postura representa es el de Calibán ante su propia imagen o su ausencia siendo el realismo la realidad que se niega a reconocer y el romanticismo la exhortación moral que ignora. Califica las propuestas del Papa de ideas impecablemente de moda demostrablemente falsas y profundamente reaccionarias sin dar argumentos que abonen tales afirmaciones. Es interesante que Will cite en este contexto a Dickens ya que releyendo su historia de dos ciudades encontré este párrafo donde Ex-Fosfacto 70 años después hace esta referencia a la revolución francesa. Era muy a la manera del monseñor en sus adversidades como refugiado francés y era muy mucho a la manera de la ortodoxia de un nativo británico hablar de esta terrible revolución como si fuera la única cosecha bajo el cielo que no hubiera sido sembrada. Como si nunca nada se hubiera hecho o omitido de hacer que había llevado a ello. Como si observadores de los millones de míseros en Francia y de los malgastados y malversados recursos que habrían debido hacerlos prósperos no lo hubieran visto venir inevitablemente años antes y no hubieran registrado con palabras sencillas lo que vieron. Me pregunto ¿suena o no a consumismo desenfrenado de unos pocos? Y tampoco olvidar parafraseando a diques aquellos observadores que registran con palabras sencillas lo que ven que es lo que creo que hace el Papa aunque sea desde esa altura que Will desprecia con vehemencia. Llegados a este punto deseo destacar ciertos aspectos sin pretensión de exégesis sino como quien encara un texto que da sin lugar a duda motivo de reflexión y análisis tanto de la realidad presente como de nuestra responsabilidad personal y de conjunto frente a ella. Si tenemos en cuenta que el ser humano también es una criatura de este mundo que tiene derecho a vivir y a ser feliz y que además tiene una dignidad especialísima no podemos dejar de considerar los efectos de la degradación ambiental del actual modelo de desarrollo y de la cultura del descarte en la vida de las personas. Parágrafo 43. En cuanto al derecho a ser feliz aparte de la obvia referencia a la pursuit of happiness búsqueda de la felicidad en la declaración de independencia norteamericana quiero evocar un texto ligeramente anterior que ignoro si tuvo influencia en ella y son los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano publicados postumamente en 1765 con los que Leibniz propone ya desde una primera redacción en 1704 y a manera de diálogo en francés sus críticas al ensayo sobre el entendimiento humano publicado por Locke en 1690. Filaleto le reconozco que la naturaleza ha puesto en todos los hombres el deseo de ser felices y una fuerte aversión a la biselia Teófilo me encanta señor verlo reconocer en efecto verdades innatas este principio concuerda bastante con el que nos lleva a seguir a la alegría y evitar la tristeza pues la felicidad no es otra cosa que una alegría durable como podemos ver el pensamiento de su santidad no solo no contradice los fundamentos de la nación norteamericana como George Will afirma sino que entronca con los fundamentos mismos de la modernidad contra la cual también según él se planta Francisco volviendo a lo adoseas el parágrafo 46 evoca uno de aquellos observadores de Dickens entre los componentes sociales del cambio global se incluyen los efectos laborales de algunas innovaciones tecnológicas la exclusión social la inequidad en la disponibilidad y consumo de energía y otros servicios la fragmentación social el crecimiento de la violencia y el surgimiento de nuevas formas de agresividad social el narcotráfico y el consumo creciente de drogas entre los más jóvenes la pérdida de identidad son signos entre otros que muestran que el crecimiento de los últimos dos siglos no ha significado en todos sus aspectos un verdadero progreso integral y una mejora de la calidad de vida algunos de estos signos son al mismo tiempo síntomas de una verdadera degradación social de una silenciosa ruptura de los lazos de integración y de comunicación social y continúa hay que mantener con claridad la conciencia de que en el cambio climático hay responsabilidades diversificadas y como dijeron los obispos de Estados Unidos corresponde enfocarse especialmente en las necesidades de los pobres débiles y vulnerables en un debate a menudo dominado por intereses más poderosos necesitamos fortalecer la conciencia de que somos una sola familia humana no hay fronteras ni barreras políticas o sociales que nos permitan aislarnos y por eso mismo tampoco hay espacio para la globalización de la indiferencia si miramos la superficie más allá de algunos signos visibles de contaminación y degradación parece que las cosas no fueran tan graves y que el planeta podría persistir por mucho tiempo en las actuales condiciones este comportamiento evasivo nos sirve para seguir con nuestros estilos de vida de producción y consumo la noción de bien común incorpora también a las generaciones futuras las crisis económicas internacionales ha mostrado con crudeza los efectos dañinos que trae aparejado el desconocimiento de un destino común del cual no pueden ser excluidos quienes vienen detrás de nosotros ya no puede hablarse de desarrollo sostenible sin una solidaridad intergeneracional cuando pensamos en la situación en que se deja el planeta a las generaciones futuras entramos en otra lógica la del don gratuito que recibimos y comunicamos y aquí quiero citar a George Kennan diplomático y autor en 1947 del famoso artículo firmado X a quien se considera a partir de ahí como el fundador de la política de contención a la entonces Unión Soviética por parte de Estados Unidos y que establece los lineamientos de la llamada Guerra Fría se trata de una conferencia pronunciada en Londres en 1959 a propósito de la política de armamento nuclear citada a su vez por él mismo en el tomo segundo de sus memorias en otra conferencia por la BBC hablé sobre la OTAN y la cuestión de los efectos medioambientales del desarrollo y posible uso de armamento nuclear estas armas amenazaban la intensibilidad misma del ambiente natural en el que y en el cual solamente la civilización tendría un futuro poner esto en riesgo me parecía ser simplemente errado errado en el buen y anticuado sentido del término implica un egocentrismo por parte nuestra que no tiene fundamento alguno ni en la fe religiosa ni en la filosofía política se aviene mal con la imagen que nos gusta tener de nosotros como gente cuyas vidas se basan en un sistema de valores espirituales y éticos nosotros los de esta generación no creamos la civilización de la que somos parte y solo el demasía obvio no somos nosotros quienes estamos destinados a culminarla no somos los dueños del planeta que habitamos somos solo sus custodios hay limitaciones en cuanto a la extensión de cuánto puede permitirse nos devastarlo o contaminarlo nuestra propia seguridad y conveniencia no es lo principal que está en juego al juzgar sobre estos problemas la gente no se esforzó sacrificó y aguantó en el curso de varios miles de años para producir esta civilización meramente para permitirnos a nosotros contemporáneos de 1959 finiquitarla o ponerla en peligro a nuestro gusto por nuestra seguridad personal nuestra obligación más profunda se vincula no con nosotros solos sino con el pasado y con el futuro me parece importante marcar esta coincidencia que por ningún lado se podrá fachar de filo marxista o imbuida de catolicismo y que plantean en el contexto internacional inquietudes convergentes a casi 60 años finalmente atento a lo que ha sucedido en París quiero hacer una mención del recientemente desaparecido académico francés René Girard de quien Damián Leque en Le Figaro del 6 de noviembre hace una reseña muy breve para René Girard todo empieza por la rivalidad la violencia es la respuesta a una ofensa sea esta real imaginaria o simbólica el violento es un ofendido o al menos él así lo siente comienza de este modo una espiral de venganza y revancha solo el religioso mediante el sacrificio es capaz de romper este círculo en todas las sociedades aún primitivas se halla este mecanismo arbitrario del chivo emisario que reconcilia a la comunidad con el poder divino y sobre todo consigo misma el sacrificio rompe el espejo de la rivalidad y permite la reconciliación a costa del sacrificado a que se endilgan todos los pecados para Girard el cristianismo al reconocer la total inocencia de la víctima en Cristo retira esas muletas sacrificiales como él las llama e invita a salir de ese ciclo de violencia por elevación en las bienaventuranzas la concordia entre los hombres de buena voluntad para Girard lo religioso impide a la sociedad destruirse tal certeza se vuelve más vital ante un crecimiento planetario de la violencia religiosa con riesgo de deflagración total y es un apoyo para que no tengamos que morir sea por el juego actual de rivalidades sea por el retorno al fundamentalismo religioso alejado de la inteligencia de las escrituras y de la comprensión del mecanismo que desencadena la violencia esto evoca el epílogo dedicado al perdón por Paul Ricoeur en su obra La memoria de la historia El olvido donde plantea la polaridad entre el de profundis de la confesión y la inmarcesible altura del perdón Muchas gracias Aplausos 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 Gracias.